Las presentadoras están por ahí, tampoco nos interesa donde estén ahora mismo. No, no, que no vengan, que no vengan. Porque quien nos interesa entre ahora mismo es una actriz, es modelo y además es cantante y por eso está aquí y ella es... ¡Holly Valance! Holly Valance, bienvenida a Música Sí, ya teníamos ganas de tenerte aquí en nuestro escenario. Bienvenida a Música Sí. Muchas gracias por tenerme. Es un placer para nosotros, es un gran honor tenerte aquí. Oye, a ver, tú eres conocida en el mundo también por tu faceta como actriz en la serie de televisión Neighbors, pero ¿qué prefieres hacer realmente, actuar o cantar? ¿Qué prefieres hacer hoy en día? ¿Actuar o cantar? I'd say 60-40 en favor de la música, yeah, just that little bit more, but I do love them both and I want to keep doing both. Le gustan hacer las dos cosas, por supuesto, pero si tuviera que dar tantos porcientos, le daría un 60 a la música y un 40 al acting. Eso en referencia a acting y a cantar, pero ¿y como modelo qué? What about your model career? Did you leave it behind? Oh, yeah, yeah, that was a long time ago. I just did it for a little bit of extra money while I was at school and I didn't really enjoy it that much either. Dice que tampoco eso lo pasaba muy bien siendo modelo, que lo hizo por tener algún direillo extra y que eso ya está pasado. ¿Y cómo se te ocurrió coger una canción como Kiss, así con inspiración turca? ¿Por qué did you choose this song with kind of Turkish inspiration? Well, you know, in Melbourne it's very multicultural, there's lots of different people. All my friends are Turkish, Lebanese, Greek, Italian, so it was kind of normal for me to love that sort of music. I've been hearing it since I was little and I just thought it'd be fun to make it, you know, a bit more modern and funky. And I love the song, the original is excellent too. La canción original le gustaba mucho y en su círculo de amistades pues tiene amigos, pues turcos, árabes, de todo. Entonces lo encontró, pues una cosa normal, ¿no? Coger esa canción así con inspiraciones turcas. Dicen que Holly cuando va por los diferentes países del mundo acostumbra a comprar música en esos países. Veamos si en España ha comprado algo de música. They say you normally buy music in the countries you visit. Did you have time to buy some music in Spain? You know, I only got in yesterday, but that's something that I'm going to try and do while I'm here, definitely. Dice que llegó ayer, pero que seguro que en breve se va a una tienda a comprar música. Bueno, nosotros seguiríamos hablando, como podéis ver, todo el día con Holly Balance aquí porque nos encanta su compañía, pero creo que vamos a tener que darle paso a la canción. Sí, nos va a cantar una cancioncita que se hizo famosa aquí ya con una versión de Hakim. Es una canción típica turca. Ella es Holly Balance y la canción es... Kiss Kiss, Holly Balance. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!